Vindo a ti, buscaré otro mar Tengo un poco de escado de otros mares Hacia el tema de almas que esperan Vindo al fuego que así me llaman Señor, me has mirado a los ojos Corriendo, has dicho mi noche En la arena se dejaron mi marca Junto a ti, buscaré otro mar En la arena se dejaron mi marca Hoy en la arena se dejaron mi marca Del mar